... ... ... Señor Adedor ... ... ... ... pero hablar de una de las obras me llamo que es lo que está pasando me está a pegar una carretilla que estaba en unos platanitos y se nos llevaron primo y por qué no lo llevan claro y me llevaron y la pata también y cuando llegaron caminando claro me toyeron la plata por ejemplo aquí está la supercienda olímpica con los carros en la calle las mesas de las mesas de por ejemplo de la plaza de santo domingo y otras mesas las mesas de santo domingo porque no las pueden allá que están cultivando ya, eso es todo lo que hay ¿Usted está de acuerdo que haya pasado esto? no, no estoy de acuerdo ¿por qué? ¿por qué están de acuerdo? nadie está de acuerdo ¿por qué no están de acuerdo? claro, claro, está trabajando legalmente este carro es móvil este carro no es fijo ni nada yo estoy rebotado por eso que estaba rebotado me metieron la mano en la mochila y me la coyeron por eso que estoy rebotado es lo que está en el espacio público ahí ahí hay un policía y yo se acabe unos flacos ya, está ahí no he hecho para nada eso va a carajol